Dos personas fueron capturadas en flagrancia por unidades policiales al hallarles en su poder material discográfico. Por derechos de autor logramos acá en las últimas horas dentro del plan choque incautar unos elementos de CD's, 360 de centavos de CD's, los cuales están siendo comercializados. La mercancía fue incautada por no presentar la documentación que acreditara su legalidad. En lo corrido del 2015, el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha logrado la incautación de mercancías avaluadas en 2.500 millones de pesos.